Este premio ha sacado una plaza para el país, que han aprendido a la importancia. Nosotros acudimos porque hay historias, historias humanas que contar. Volver a la esencia del fútbol. Vuelvo a enamorarme del fútbol. El equipo está ilusionado. Fue una gran ilusión, ¿no? Si el domingo pierden, descienden. Tantas dificultades. Que disfrutemos jugando a fútbol y que hagamos lo mejor posible. Veo pura pasión a cambio de nada.